Señor mío, mis cosas se han suonado, pero no sé de lo que sea, la deseo de hablar que me ha preso, es un cuore que se ha acceso. Señor mío, no riusciré a dormir, ser reino y mandar la semilla, no sé qué no me implora, ay, yo debo, dime qué. Ellos, quince, a veces, cuántos voltes siempre matan, niñes, oír, la veneno, adormentarán. Di notte yo guardavo, en la suya finestra chiusa, imagino todo, pero no me queda cosa. Per chi arrossisce in fondo son venuto per scambiare due parole, se troppo no me di a più confidenza, pero me di almeno una speranza. Señor mío, yo habito de pronto en la misma casa su, adesso me ne pago, ma yo debo dirle que, señor mío, sabés, si quante volte t'ho sognata, y en mis sueños, ti vedevo a tolmentarán. In notte yo guardavo, en la tuya finestra chiusa, y en la tuya finestra chiusa,